A ver, ¿cómo está? Busque. Si alguien sanó, quiere dar su testimonio, pase. Pase, ¿no? A ver, los que se sanaron, quiere dar su testimonio, se acercan, ¿ya? A ver a esa señora, que busque, pruebe cómo está. Gloria al Señor. Vamos a conversar. ¿Su nombre? Naomi Torres. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, lunes 30 de octubre del año 2023? ¿Con qué enfermedad ha venido a la Iglesia Pentecostal a cosecha? Tengo dos testimonios. El primero es que he venido con dolor de abdomen y mi brazo me dolió un poco. Y ya con las oraciones ya estoy sana. El segundo testimonio es que una amiga de mi mamá estaba sufriendo brujería. Le caía la brujería a ella y a su hijo. No podían dormir, estaban intranquilos. Entonces, mi mamá me dijo, toma un voto. Toma un voto en el nombre del Señor Jesucristo y ya la chica está tranquila con su bebé. Ya no sufren de brujería. ¿Y en la libertad? El Señor Jesucristo. ¿En qué Iglesia? Pentecostal a cosecha. Vamos, gracias por su testimonio. Aplauso para el Señor Jesús. Cerca, cerca, su nombre. Virginia Ortega Espinosa. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy día lunes 30 de octubre del 2023 en Iglesia Pentecostal a cosecha. Vine con mis brazos que me dolían de la espalda para alzar así no podía, me ardía. Pero ahorita, cuando me han libertado, los alzo perfectamente, gracias a Dios. Antes de la oración, usted no podía levantar su brazo porque le dolía. Sí, me dolía bastante, me ardía. Y después de la oración, ya usted levanta su brazo. A ver, levanta, levanta. Ya no puede levantar. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Ya no duele? Ya no me duele. ¿Contenta? Felicia. ¡Maravilla! Aplauso para el Señor Jesús. Tremendo milagro lo que Dios hace en la vida de las personas que vienen a buscar a Dios en la Iglesia Pentecostal a la cosecha. Otra persona, ¿su nombre? Gregoria. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, lunes 30 de octubre del 2023 en Iglesia Pentecostal a la cosecha? Dolor de cabeza y mi cerebro que me dolía y mis brazos. También le dolía su brazo, dolor de cabeza y cerebro. ¿Y ahora cómo está? Ya me sosegó mi dolor. ¿Quién llevó sus enfermedades? Señor Jesucristo. ¿De qué Iglesia le sanó Jesús? Pentecostal a la cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Así testifica hoy entera gente. Que el Señor Jesucristo le ha sanado en la Iglesia Pentecostal a la cosecha. ¿Acerca su nombre? Violeta. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy, lunes 30 de octubre del 2023 en Iglesia Pentecostal a la cosecha, Chosica del Norte, en la Victoria Chiclayo? El Señor Jesús me ha sanado. He venido con mi brazo que me dolía y ahorita en la oración ya no tengo nada. Ya no me duele mi brazo. También le dolió su brazo, tremendo, ¿no? Una brujería justamente para en los brazos. Y después de la oración, Cristo lo ha libertado y ya no hay dolor. Ya no me duele. También tengo otro testimonio, Pastor. Tuve, tengo un chancho que me cayó enfermo. Le hice poner medicina, nada se sanaba. Entonces yo hice un voto a Dios, Señor, si Tú me lo sanas. Y yo doy mi testimonio por mi animalito. Y al otro día yo hice mi voto y mi animalito se sanó. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Acerca, por favor. Su nombre. Milagros, Pastor. Voy a dar testimonio de mi hija que cayó con el vientre que le dolía. Y ella no se podía sanar. Lo traje aquí a la iglesia. Le pasó y en la tarde vuelta volvió. Entonces yo agarré, oré, le pedí, se votó con Dios. Y ahora está sana y buena, mi hija. Ya está sana. ¿Es su hija? A otro. Ay, 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 ay. Estaba con dolencia en su diente. Ah, en el vientre. Y orando al Señor, Cristo le ha sanado. Ya no hay dolor. Ya está sana. Contenta con la bendición de Dios. Contenta con la bendición de Dios. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Aplauso para el Señor Jesús. ¿Su nombre? Pascuala. Dios lo bendiga, Pastor. He venido, he estado con dolor de rodilla. Que no me dejaba dormir de noche. Me pegaba en caras, orando por la radio. Y haciendo mis ayunos. Y saqué votos también de agradecimiento. De 20 soles. No me respondía, mi Dios. Después aumenté 30 soles más, 50 soles. Somos directo al grano. Estaba enfermo usted con sus rodillas. Hoy día, el lunes, hemos orado. ¿Cómo está? ¿Hay dolor o no hay? Ya no, Pastor. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Y en qué iglesia? En la iglesia Pentecostal. Aplauso para el Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. Milagros, sanidad y liberaciones en iglesia Pentecostal. La cosecha. Hoy, antes de este miércoles, tendremos una grande campaña. Guerra, toda la brujería, echería, enfermedades incurables. A partir de las 7 de la mañana. En Chosica del Norte, la Victoria Chiclayo, Perú. Y también en todas las iglesias Pentecostal. La cosecha a nivel nacional. Otra persona, ¿su nombre? Doctor Tomás. ¿Qué le sanó el Señor Jesús? Hoy lunes, 30 de octubre. Estaba con dolor de cabeza, de mi estómago, de mi bicicleta. Quiero decir que tengo el doctor, que mis hijos me han llevado a Lima. Y dije que tengo bicicleta y los huesos. Y mis vistas, todo, mi garganta. Todo, todo, estaba enferma. Y mis hijos me han llevado al doctor. ¿Qué le ha dicho el doctor? Que tengo bicicleta, que me quería operación. El médico le quería operar. Usted le dijo que tenía la bicicleta, le dolía. Y también sus huesos. Yo le dije, no, hijos, van a gastar. Mejor me voy a la iglesia. Estaba yendo a la iglesia ya en Lima dos veces. Me he ido, pero mis hijos viven muy lejos, muy, muy lejos. Hoy día se ha venido a la iglesia a Pentecostal la cosecha, aquí a la sede nacional. Ahorita, ¿cómo está? ¿Hay dolor o no hay? No hay dolor de los huesos, que me dolía bastante los huesos. ¿Y ahora ya no le duele? No, está mal. ¿Le ha operado? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? La Pentecostal la cosecha. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Tremendo milagro que recibe esta mujer llegando a la iglesia a Pentecostal la cosecha. El médico le quería operar. La señora dijo, no, hijos, no gasten su dinero. Voy a ir a la iglesia a Pentecostal la cosecha y el Señor Jesús me va a sanar. Hoy día ha venido acá a la iglesia a Pentecostal la cosecha y la sede nacional. Se ha hecho oración a su favor y gracias a Dios que Cristo le ha sanado. El Espíritu Santo de Dios le ha operado. Esa dolencia que tenía ya no tiene más. Inclusive dice que ni podía aplaudir, pero ahora ya está aplaudiendo normal. Amén, porque Cristo le ha sanado perfectamente. Otra persona, ¿su nombre? Bueno, Carmen Rosa. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, lunes 30 de octubre del año 2023? 23, cuente el milagro. Estaba con los fríos, así me daba muchos fríos y el dolor de cabeza que me da desde ayer en la noche. He estado así. Y hoy día me he venido con mi hermana, me he venido acá a la iglesia y que congrega acá mi hermana. ¿Primera vez que viene? Así vengo de vez en cuando. ¿Cuándo viene? Y hoy día ha venido así con escalofríos y también con molestias en su cuerpo. Después de la oración, ¿cómo está? Ya todo tranquilo, ya no me duele nada. Ya no hay esas dolencias en el cuerpo, esos colofríos, también Cristo ya les sanó. ¿Contente con el milagro? Sí. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Aplausos para el Señor Jesús. ¿Su nombre? Paz, Señor Jesús, Pastor. Vengo a dar mi testimonio que mi nuera tenía sus animales, sus gallinas, se los murieron todos. Ella no es miembro, solo no, no es de acá. Y yo me contagio mis animales, ya estaban tuidos mis patos, tengo 30 patos. Me puse a orar, me puse a ayunar y he agarrado mi voto de 20 soles y no se han muerto mis patos. Gracias a Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Su nombre? Dios le bendiga, Pastor. Conciano García. De su testimonio que recibió a través de las oraciones a Dios en Iglesia Pentecostal, la cosecha. A mi hija la vean a cesarear y hicimos voto y ayuno con mi esposa y dio a luz normal. Hicieron un voto con Dios para que a su hija no le hagan cesárea. Y Dios oyó su oración y dio a luz normal. Sí, normal. ¿Contento con el milagro? Contento. Aplauso para el Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios. También a los oyentes de la radio que están en sintonía de la radio. Queremos agradecidos por su sintonía y por su atención prestada. También a los que roben por internet que Dios les bendiga. Desde el púlpito de la Iglesia Pentecostal, la cosecha, se despide su hermano y amigo en Cristo, Pastor Otoniel Córdoba, con la paz del Señor Jesús. A los estudios cortamos la transmisión. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Vamos a hacer la oración de fe. Vamos a invitar a Diacon Opaico, quien va a quedar haciendo la oración de fe. Ha traído agua, prendas, fotos. Levántalo en su mano. Vamos a encomendar nuestros caminos a Dios. Amén. Levante su mano. Oremos a Dios. Día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por haber traído las almas a tu casa de oración. Por las liberaciones, por los milagros que has hecho. Gracias, Señor, Dios mío, por congregar a tu pueblo, Señor. Aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha. Derrama tu bendición para todos, Dios mío. Bendice, Señor, a tu siervo, pastor, Francisco Córdoba, Rodríguez. Padre, ayúdalo, sánalo, libértalo, guárdalo de todo mal. Úngelo cada día más y más con tu poder, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Oro, Señor, por los pastores de la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Ayúdanos a seguir adelante, Dios mío. Bendice esas aguas, esas prendas de vestir. Úngelas con tu poder, Señor. Señor, esa fotografía, salva las almas, Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Guárdanos de todo mal. Bendice, Señor, nuestro salida, nuestro entrar. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo estás? Gloria a Dios.